¡Fuego! ¡Fuego en el Miguel Alemán! El equipo de Celaya FC contó por el triunfo ante una Universidad de Chihuahua que saldrá goleada. Te esperamos este sábado a las 8 pm en el partido de vuelta de octavo de final. Celaya FC contra Universidad de Chihuahua por el paso a cuarto de final. ¡Vamos Celaya FC!